Y el sol cayó detrás de la ventana Dejo que el calor me atravesara el alma Paso la corteza, llego hasta el centro Los rayos pasan al otro lado Ilumina mi sombra, lléname de luz Cuéntale a la luna, dile quién eres tú Que puedo estar despierta cuando estás tú Bailándole a la tierra en mi fase natural Lléname de fuego, lléname de amarillo Llegálame un rayito Lléname de fuego, lléname de amarillo Llegálame un rayito Necesito un poco más de tu energía Que me alimente con tu vitamina Una dosis que me des todos los días Se prende la bombilla Necesito un poco más de tu energía Que me alimente con tu vitamina Una dosis que me des todos los días Se prende la bombilla Ya sé, hay tanto que hacer Eso no me olvido, me hace crecer Lleva adelante al anochecer Pa' que tú lo voces es porque lo ves Sientes el amanecer Que va deslumbrando carbón en tu piel La puesta de estrellas, el manto de tu ser Oh yeah Lléname un rayito Lléname de fuego, lléname de luz Lléname de fuego Lléname de amarillo Regálame un rayito Lléname de fuego Lléname de amarillo Regálame un rayito Regálame un rayito